Por saludarlos en esta mañana, les saluda Vinicio Fuentes. Tenemos en esta mañana información de última hora, información de último minuto. Presten mucha atención porque vecinos de la colonia Kennedy nos están informando acerca de una situación que ocurrió en este lugar. Resulta que aparentemente se reporta un accidente en esta área que les voy a mencionar. Vean las imágenes, las imágenes son impresionantes porque hubo un accidente, hay una fuga de agua y esta situación está alarmando a los vecinos de la colonia Kennedy. Información de última hora y según lo que nos están indicando las personas que nos envían estas imágenes a través de nuestro WhatsApp al 55348061, la persona que se accidentó se fue en el agujero en donde se reporta en estos momentos también esta fuga de agua. Así que tómenlo muy en cuenta porque esta es una situación que está ocurriendo en estos momentos. Acaba de haber un accidente y la chica o chico, así nos pone la persona que nos lo envía, pues no sé realmente si es un hombre o una mujer, indica, se fue en ese agujero. Por favor, dar el aviso. Es lo que estamos haciendo en estos momentos. Esto es en la colonia Kennedy, en la zona 18. Es información que nos están trasladando de último minuto para que usted lo pueda observar en estos momentos. Y aquí también nos envían otro amigo a través del WhatsApp, nos indica, hola amigos de Noticiete, información de última hora sobre la calle principal que comunica de la colonia Maya hacia la colonia San Rafael en la zona 18. Ocurrió esta fuga, pero también se está reportando un accidente. Un accidente donde una persona aparentemente cae a un agujero, a este agujero, y esto es lo que se está registrando en estos momentos. Vea usted, impresionante lo que está ocurriendo en estos instantes. Seguramente ya se está tomando nota, ya van a ir a hacer el arreglo correspondiente porque la situación está bastante afectada en este lugar. Vea usted las imágenes, tenemos ya el audio, tenemos la información y todo para que usted esté bien enterado de lo que está ocurriendo en este lugar. Así que, escuchemos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y tal y como ustedes lo están verificando y escuchando a través de las imágenes, es algo bastante impresionante e impactante lo que se está reportando en San Rafael, zona 18. Es la ruta que comunica, mejor dicho, de la colonia Maya hacia la colonia San Rafael, en la zona 18, en donde ocurre esta situación. Están solicitando ya la presencia principalmente de los cuerpos de socorro, porque aparentemente, volvemos a reiterar, esto nos lo están dando a conocer vecinos a través del WhatsApp, que aparentemente hay una persona que cae en este agujero a raíz de un accidente de tránsito que se registra y que se reporta, cae en este agujero. No se sabe si es hombre o mujer, pero están reportando esta situación y están solicitando la ayuda de los bomberos voluntarios o municipales para que acudan a este lugar tomando en cuenta esta situación que se está reportando en este lugar. Esta es información de último minuto. Usted la tiene de primera mano a través de Noticiete, imágenes exclusivas que le estamos trasladando a través de Noticiete, así que para que lo tome muy en cuenta. Y por favor, si se va a conducir o se dirige por este lugar, está cerrado el área, tomando en cuenta que está saliendo toda esta gran cantidad de agua en este sector. Ya lo están reportando los vecinos en estos momentos y nosotros se lo estamos trasladando a través de Noticiete de última hora para que usted lo tome muy en cuenta. Eso es lo que se está registrando en estos momentos. Por favor, tomar nota y tomar en cuenta que no se sabe si hay una persona herida en este lugar, tomando en cuenta que lo que nos están informando es que se fue en este agujero. Información exclusiva, información que nos trasladan los vecinos, a quien agradecemos. Por favor, síganos enviando a través de su WhatsApp, a través de nuestro WhatsApp al 5534 8061, toda la información que con mucho gusto nosotros la vamos a trasladar. Vamos a hacer en estos momentos un contacto, una llamada telefónica, vamos a tratar de hacer una llamada telefónica para ver cómo se puede dar una solución o ver cómo llegan los bomberos municipales o los voluntarios, porque hasta el momento no han llegado cuerpos de socorro, según lo que indican nuestros amigos televidentes que nos están enviando estas imágenes. Y por eso, a través también de este medio, de nuestro medio, hacemos el llamado al cuerpo de socorro para que puedan llegar a este sector de la zona 18. Estamos hablando en la ruta que comunica de la colonia Maya hacia la colonia San Rafael en la zona 18. Información de última hora que le estamos trasladando a amigos televidentes. Gracias. 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 Gracias.